Técnicamente es un Apex, de acá no me puedo quejar en nada. A ese video que sea un híbrido Apex, ahí sí me puedo quejar con tanto que quiera. Hola chicos o chicas de Prehistory Roma, ¿cómo están? Hoy estamos en otro video en el canal, y pues, como dice, el Adrolux. Y pues como siempre empezamos, mostrar el net en el canal, si quieren invitar a una PvP, una Raid, la alianza por si quieren unirse, y el Discord que está en la descripción. Dicho eso, pasemos con el Adrolux, que sería un Apex inspirado en los Atrosauridos. Y lo creamos. Muy bien, es un resistente. Vida base 5100, daño 1450, velocidad 108, 10% de blindaje, 5% de crítico, y saca un daño crítico, te inflige el 25% del daño extra. Hablando del diseño, está hermoso, tiene esas pintas de ser un Apex. Técnicamente es un Apex, de acá no me puedo quejar en nada. A ese video que sea un híbrido Apex, ahí sí me puedo quejar con tanto que quiera. Y pues este es uno de los tantos Apex que están regalando, entre comillas, en los eventos Isla. Y pues, habilidades. Avance protector. Es prioritario. Ataca al oponente de más velocidad, pega por 1. A uno mismo 50% de escudos durante 2 turnos, y aumenta el blindaje un 15% durante 2 turnos. Devastación resistente. A uno mismo elimina reducción de daño. Ataca al oponente de más velocidad. Elimina esquivar, camuflaje y aumento de velocidad. Pega por 2, y lo vuelve vulnerable durante 2 turnos. Curación de emergencia superior. Es prioritario. Ataca al oponente con menos puntos de vida. Purifica todos los efectos negativos. Cura por 2. Luego tiene impacto de acelerante escudado. A uno mismo 50% de escudos durante un turno. Ataca al oponente con menos puntos de vida. Pega 1,5. Y reduce la velocidad de un 50% durante 2 turnos. Tiene el contraataque resistente medio. Contraataque. A uno mismo purifica reducción de daño. Elimina camuflaje y esquivar. Pega 0,5. Y lo vuelve vulnerable durante 2 turnos. Muy bien, ahora hablemos de su reactiva. A nivel 30 con 5 mejoras. Va a tener 6.818 de vida. 1.938 de daño. Y 110 de velocidad. Y su reactiva sería. Al inicio del turno si tiene el 50% de vida o más. A uno mismo aumenta armadura un 15% durante 2 turnos. Y escudo el 25% durante un turno. Ok, eso está bien. Se puede decir. Porque encima del 50% tú estás recibiendo bonificación de armadura y escudo. Lo cual, a ver. ¿Cuánta armadura tiene? Tiene un 10 más un 15 de 25. Ya, usas la prioritaria. Ahí te vas con un 40% de blindaje. Más el escudo del 50% de aquí. Pues técnicamente tienes casi un 90% de daño reducido. Que va a entrarte. Ya que no se le puede sumar escudos. Esto es lo que le falta, ¿sabes? Si se puede sumar blindaje. Estaría bueno sumar escudos. El porcentaje de escudos. Pero bueno. No es el mejor. No es el peor. Es aceptable. Ahora pasemos con resistencias. Inmune a aturdimiento y reducción de velocidad. Al daño reducido un 50% y al vulnerable un 50%. No hay más resistencias. No tiene al sangrado. No tiene al desgarro. A aturdimiento sí, pero no tiene a esos dos que pueden quedar un montón de vida en muy poco tiempo. Acerca de esta criatura. Se desconoce qué es lo que provoca el espectacular brillo de la Drolux. El grupo de protección de dinosaurios ha analizado los movimientos de este gigante 4 saurio. He descubierto que no pasa si está en presencia de otros. Puede que sus hábitos elusivos de alimentación tengan algo que ver con el secreto de su espectacular luminosidad. Ya que en sí es un resistente puro, pues voy a probarlo contra uno que otro astuto. Hay uno que otro sangrador y uno que otro tanque. O sea, es un equipo normal, balanceado. Lo que me agrada es que esos 5000 de vida está bastante bueno. Sin posteo ya tiene muy buena vida. En otras palabras, es un tanque que tiene que resistir bastante. Pero el problema está ahí. Es un tanque que resiste bastante, pero no tiene resistencia al sangrado ni al desgarro. Es inmune al vulnerable. Bueno, voy a hacer esto para tener escudos. Uy, el contraataque. ¿Se aumenta el daño? Yo también le voy a contraatacar por si acaso. Ay, me entró bastante daño para 6-0. Pego muy poco. Voy a usar esto. Porque de todos modos tiene daño aumentado aún. Así que es medio molesto eso. Puso la prioritaria. Al menos, me voy a hacer el otro que viene. Una habilidad tortuga tanqueadora. Le voy a eliminar el aumento de velocidad. Uy. Estoy vulnerable. Y no tengo escudos, me... No. Tengo que cularme obligatoriamente. Dale, dale. Ahora sí me quita bastante. Ahora sí me quita bastante. Tengo miedo. Me da, voy a ponerme de vuelta a escudos. Luego me curo vida. Pero, por lo que estamos viendo ahora mismo, contra un tanque no hace mucho. O sea, si un tanque el otro puede estar con los escudos o tiene mucho blindaje y estar curándose vez en cuando, pues igual hay mucha diferencia, ¿no? Yo voy a ir arriesgando bastante. Intercambio. No me jodas. Y hace el intercambio. Ah, se pone escudos. Me estás jodiendo. Es invencible. Es invencible. Ahora tengo un sangrador, un astuto y creo que el otro es feroz. Así que hay que ver qué tal. Luego lo pruebo contra Apex. Ok, este. Mira lo que me quita la verga. Y claro, como es feroz, la trae escudos. Y blindaje. Con este va a estar devorando vida. Es un problema. Dime que me purifico el enemigo reducido antes. Ok, nice. Vulnerable. Aunque creo que es inmune. ¿Sí? Escudos. Sascha. Voy a curar mi vida. Porque... No... Si me pega con la devastación, va a liberar. Ok, si me pegó con la devastación. Ay, su madre. Me dejó cojeando. Dime que no se vuelve más veloz que yo. Por favor. Ay, qué bien. Muero, muero. Porque está curando un montón de vida. Y el sangrado me va a matar. O sea, yo acá le meto un buen de daño. 2.900. Está bien. Así 3.000. Pero el sangrado me va a destrozar. Me quitó 1.004 más de vida que tenía. Ok, tercer round. A ver qué tal. Aquí estamos contra dos Apex. Que son astutos. El problema. Me llevan 3 niveles. Y están bosteados. Así que... Veamos qué tal. Ya que son astutos. Le puedo quitar velocidad. Aunque como son Apex. Tienden a resistir un poquito más. Me reduzco el daño. Me pega. Me quita un buen de vida. Con nivel 29. Hay que aclarar eso. Le vuelvo vulnerable. Le reduzco velocidad. Dime que sí. Hola, madre. O sea, bueno, 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 bueno. Ya, pero puedo hacer esto. Ya que la prioritaria me da escudos y blindaje. Aunque el escudo hay que olvidarlo. Sobre blindaje, pues... Técnicamente voy a tanquear más daño. Y el contra se lo va a llevar. En el siguiente turno me tengo que curar. Y pegarle al que viene. Ok, acaba de caer. Viene Refre. Problema. Tiene prioritaria. Voy a curar mi vida. Ese... Ese mierda pega, joder. ¡No! ¡Otra vez! Ni una. Ni una. No gané ni una con el Adrox. ¡Dale! Aunque, para ser sinceros, el Morten es peor, así que... Ok, hablemos de la Adrox Lux. Las estadísticas, para mí están más o menos, están aceptables. Pero, como dije, el arsenal de ataques lo siento muy flojo. También hay que hablar de las resistencias. Siendo un resistente Apex, podría ser inmune a la reducción de daño, tener resistencia al sangrado y al desgarro. E incluso, como otros Apex tienen, a la reducción de blindaje. Y también le pueden afectar a este. Entonces, creo que una mejor optimización a esta tuya estaría bien. Es un lindo Apex, lo puedes conseguir en Ray, así que es un poquito fácil. Solo que son como 4 turnos. O sea, 4 turnos para matar a este Apex, que no es rentable para PvP. En otras palabras, si tú quieres colección, ahí está. Lo puedes optar. Pero si quieres una máquina de matar, pues esta no es. Para PvP, esta no es. Hay otros Apex que puedes conseguir, que son resistentes, pueden hacer más cosas. Pues chicos, ¿qué les parece el Androlox? ¿Es bueno o es malo? Déjenmelo saber en los comentarios. Y pues, si les gusta contenido relacionado con dinosaurios y otros seres históricos. Les invito a suscribirse al canal, comentar que les pareció. Me ayudaría bastante si compartieran. Y pues, conmigo sería hasta la próxima. Y bye.